bueno compañeros por causa de la vida mira como fueron esterilizados estos gatos ya no pueden criar estos son los que quedan aquí con las gallinas están comiendo unas salchichinas que le he echado aquí y están viejecillos y ya ves que son de la misma familia y nada aquí están pillando lo que pueden ya lo que es la parte fuera del huerto también le echan de comer yo de vez en cuando pues le trigo algo y nada vamos a terminar de echar de comer a los a los gallinos que mira el buche que tiene ya aparece otra y nada cosas en el huerto hasta luego ya está